Uribe Chango Muy bien, continuamos en Desconectados y recibimos justamente la visita de Elías Muñoz y Maximiliano Lucero justamente que están organizando una carrera de trailing running, es así, que se va a desarrollar el 8 de marzo. ¿Cómo le va? Bueno, bienvenidos. Hola, muchas gracias por recibirnos. Gracias por venir. Coméntanos justamente sobre este desafío que se va a realizar el 8 de marzo. Bueno, esta competencia que es de trail running, que es derivada del atletismo, tiene fecha el 8 de marzo, en lo que es el departamento de Hachal, más bien en el lugar de Camping Agua Negra, un lugar muy bonito de Hachal para visitar, y también de San Juan. Así que es el lugar que se eligió para poder realizar esa competencia, para mostrar el lugar, más que nada por el atractivo que tiene, que es una vertiente natural que nace de lo profundo del sello y se transforma en ríos. Así que estamos ahí con toda la iniciativa para poder realizar. ¿Y qué es el trail running? El trail running es una competencia que en realidad es una disciplina, un deporte donde se puede hacerlo trote-caminata, auto-trote, transitando diversos terrenos donde puede ser piedras, tierra, shipw, algunos sellos, senderos con vegetación, en sí, muchos terrenos variados. O sea, para que se entieras correr básicamente en la montaña, en diferentes lugares. Y esta competencia tiene diferentes kilómetros para las diferentes capacidades que puedan tener los corredores. Sí, exactamente. Este evento está hecho en realidad para toda la gente, desde los más chicos de los niños, que es la categoría kid, desde los 3 años en adelante, hasta los 12 años, que sería la categoría de los kids. Y después ya pasamos las distancias de 5 kilómetros, 10 kilómetros y 21 kilómetros. Donde, bueno, cada gente tiene su objetivo de cumplir una meta, ya sea de kilometraje o algún puesto, o solamente disfrutar y conocer algún lugar, ¿no? Generalmente se hace justamente esta competencia como para disfrutar, para conocer también, pero también tiene un toque de competencia, porque esta es la primera fecha del torneo. Sí, sí, exactamente. Esta competencia tiene, esta fecha, tiene la particularidad de que es la primera fecha del campeonato del trail running de San Juan. Así que también tiene ese condimento extra para la gente que le gusta y quiere correr durante todo el año. Son varias las fechas que tiene el campeonato. Sí, exactamente. Son 8 fechas que se van a repartir en distintas localidades y departamentos de San Juan. Cada carrera con su organizador. Bueno, en esta primera fecha nos toca a nosotros con Maxi. Así que, bueno, es particular este tema de tener el campeonato San Juanino de Trail running, ya que hay gente que también va a competir y otra gente que incluye todo en un solo... Me contaban que esta era la segunda vez que se organiza en este lugar. Exactamente. Esta sería la segunda edición, ya que la primera fue un total éxito. Así que ahora vamos por más también y que salga de la mejor manera. Bien. ¿Y cuántos participantes tuvieron en aquel momento y cuántos es lo que esperan para ahora, para esta fecha? Bien. En aquel momento cerca de 200 participantes hubieron, ya que era una competencia nueva, y más en un departamento que no se estila mucho este deporte, que está en crecimiento, se está fomentando. Entonces fue algo como un buen inicio, ¿no? Para darle auge a esta competencia y ahora, bueno, esperamos más de 200 competidores. Bien, exactamente. Y no solamente pueden participar la gente que esté allá en Hachal, sino también de otros departamentos. ¿Cómo pueden hacer para inscribirse y participar? Y nos buscan en las redes sociales, tenemos el desafío Agua Negra, y si no de los organizadores, que es Hachal Run o Phoenix Team. Ahí nos piden los datos o la información, igual está publicada, está publicada en los eventos de Facebook. Y bueno, de ahí más se informan las formas de pago y demás. Bien. Pero orientado también viene gente de La Rioja, de Córdoba, nos han confirmado Buenos Aires. Un equipo de Chile, o sea, viene gente, digamos, de todos lados. Ha sido una competencia bastante dura. No sé si dura, pero sí variada. Sí, bien. Sí, está dividida. A ver, los niveles de exigencia, los de 21 kilómetros, es alta. Porque van a haber 6 kilómetros donde van a transitar por filos de las montañas del Agua Negra, donde es exigente. Exigente porque es muy técnico, o sea que no podés llevar un equilibrio durante el trote, o sea que tenés que prestar mucha tensión. Bien concentrado para que no realices ninguna caída ni nada de eso. Ya los 10 kilómetros es un nivel medio, no es muy exigente. Es una carrera más rápida. Y los 5 kilómetros ya es bajo el nivel de exigencia. Así que es más para disfrutar, para iniciarse la competencia, a la disciplina. ¿Y qué preparación se tiene que tener justamente para esta cantidad de kilómetros de 5, 10 y 21? ¿Cuánto tiempo uno se tiene que preparar con anticipación? Bien. Y empezando por los 21 kilómetros, si alguien quiere correr esa distancia, mínimo 6 meses antes tienen que empezar a entrenarlo. Ya teniendo una base antes de 5, 10 kilómetros, haber corrido varios años o por lo menos 2 años de haber pulido esas distancias. Sería la parte más profesional, digamos. Exacto. Sí, podríamos decir así, sino también más consciente de realizar un buen proceso para llegar a la competencia. Ya los 10 kilómetros es menos, puedes entrenarlo 3, 4 meses antes, también teniendo una pequeña base ahí de aeróbica, ¿no? Y ya los 5, podés hacerlo ya teniendo un año o menos de entrenamiento, ¿no? Meses, un mes o dos meses, porque lo podés hacer trote y caminata, o lo podés hacer solamente caminata para incluirte en la disciplina, conocer el mundo del drive. Pero lo que se tiene que tener en cuenta es que se tiene que tener una preparación previa, no cualquiera puede ir justamente a competir. Exacto, sí. En primer lugar es que se consiente qué se quiere hacer para luego entrenarse y poder hacer un buen proceso, que es recomendado, ¿no? Para el cuidado de cada persona. ¿Y qué precauciones tienen que tener las personas que ya están preparadas, supongamos, para los 21 kilómetros? ¿Qué precauciones tienen que tener para competir? ¿Qué es lo primero que tienen que llevar? Bueno, agua, me imagino. Sí, se les pide que para lo que es 10 y 21 kilómetros que lleven hidratación, sea chaleco o el cinturón de hidratación. Y zapatillas de montaña es fundamental. La parte de lo que es un silbato náutico, que se llama, que es por las dudas que se pierda uno y demás, ese silbato tiene la propiedad de que se escuche en la montaña. Lo otro que recomendamos son las medias de compresión y este momento... ¿Qué vendría esta media de compresión? Sí, media de compresión larga, es una media técnica que viene, que puede ser tres cuartos, puede ser hasta las rodillas, donde tiene una cierta tela técnica para el competidor donde presionan la pierna, que tiene varios beneficios por ahí. Incluso algunos lo utilizan para el torrente sanguíneo o el circulemá, otros para que no tengan mucho golpe el músculo, o si no también para la vegetación. En caso de que sea muy cerrada la vegetación, cuando vos pasás, te raspás con algún arbusto espinudo o algo, entonces eso te protege un poco las piernas. Bien. Y hidratación, decíamos. Agua, alguna bebida hidratante, las famosas bebidas energizantes, ¿no? Sí, eso es muy particular, muy de cada persona, ¿no? Sí. Depende con lo que se entrena, porque también lo que se come en competencia o con lo que tomas, eso se entrena también. O sea, tenés que entrenarlo para que en la competencia no tengas ningún efecto secundario. Y sí, podés llevar agua, podés llevar alguna bebida isotónica, como es que sea Power Gator, lo que la persona requiera, ¿no? Sí. Así que hay algo para comer también, puede ser fruto seco, algo dulce, qué sé yo. Protector solar. Bien. Muy importante. Esa parte. ¿Por qué? Estamos en una fecha donde el sol pega bastante. Sí, sí. Está fuerte. ¿Y qué diferencias tiene, bueno, con respecto al trekking, en cuanto a la preparación, en cuanto al cuidado y en cuanto a los cuidados que tienen que tener a la hora de realizar la competencia? Básicamente, para no entrar en muchos detalles, la diferencia entre lo que es trail running y trekking es que el trekking haces caminata en la montaña y el trail vas a correr, trotar, correr, ¿sí? Pero le das otra intensidad al mismo sendero. Bien. Esa sería la diferencia básica. Y obviamente necesitas una preparación diferente. Sí, el trekking, a ver, al ser caminata, si vienes de la montaña no necesitas una capacidad aeróbica importante. En cambio, si vas a trotar o correr, encima que lo haces en altura, necesitas una preparación aeróbica sí o sí. Una base aeróbica para arrancar con eso es fundamental. Bien. Y, bueno, decíamos que es un deporte que se practica a nivel internacional en muchos países, pero en San Juan, ¿hace poco ha empezado justamente a repuntar o ya viene desde hace mucho? No, ya viene repuntando bastante con muchas competencias variadas, ¿no? A nivel nacional, internacional también, porque viene mucha gente de afuera a competir a varias competencias de este tipo, de trail, acá en San Juan. Así que es una disciplina que está apuntando mucho y, de hecho, para meternos un poquito más en lo internacional, la IAF, que es la Asociación Internacional de Federaciones, está tratando de meterla en el programa de los Juegos Olímpicos. Bien. Así que eso está en proceso. Hasta ahora no se dice nada, pero, bueno, es un modo de ver, una visión que nos da que ya se está apuntando para más. La importancia que tiene justamente este deporte. Exactamente. Sí, sí. Bueno, y es importante que se practique también en San Juan. Además, como decíamos, tiene estas fechas, que es la primera del campeonato, ¿son, me decían? Sí, son ocho fechas. Ocho fechas, exactamente. Bueno. Y hay muchas que participan, que justamente, que quizás, no sé si tienen premios, depende seguramente de cada competencia. Sí, sí, sí. La premiación para nosotros es fundamental, más que nada. Bueno, yo en los personales soy atleta y creo que gracias a eso puedo ver y valorar el esfuerzo deportivo de cada corredor. Entonces, la premiación que nosotros tenemos y la idea es abarcar a todas las categorías, cómo corresponde para nosotros, ¿no? Cómo corresponde lo que es juveniles, la categoría juveniles, que digamos que en la edad adolescente, 16, 19 años, después tenemos mayores, categoría mayores de 20 a 29. Y a partir de ahí ya vamos de 5 en 5, de 30 a 34 años, 35 a 39 y así sucesivamente hasta 60 años en más. Hasta 60 años. O sea, hay personas de más de 60 años que participan de estas competencias. Exactamente, sí, sí, sí. Hay mucha gente con muchísima voluntad y característica, ¿no? Que vos decís, las ves y decís, guau, qué voluntad, cómo no lo voy a hacer. Así que, es verdad, es una realidad. Hay alguien que puede correr más que nosotros, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que premiamos en esas categorías, en esas edades. Y en la general, que es el número de, como van llegando en la general, del primero al quinto se va a premiar en hombres y mujeres, tanto en 5 kilómetros, 10 y 21. Bien. Y las premiaciones, también más allá de que en algunos casos tienen que ver con superaciones personales, también las premiaciones ayudan justamente a motivar estas superaciones. Sí, totalmente. Totalmente. Uno busca por ahí el símbolo de la medalla, ¿no? Que es lo que vale para muchos, muchos corredores, ¿no? Así que, aparte de las premiaciones, categoría general, se le va a entregar medalla participativa a todos. A todos, bien. A todos, todos en general. Que eso también es un incentivo. En la inscripción, o sea, también va la remera de la competencia, la remera oficial. Y el tema de la premiación y la entrega de medallas está bueno, pero esta competencia, más que nada, por lo general, cuando uno se está iniciando, es más que nada para superarse uno mismo. La competencia esta es con uno. A decir, bueno, lo puedo hacer, puedo llegar, puedo hacer un mejor tiempo del que vengo haciendo, ¿sí? Muchos por ahí se preocupan y dicen, no, voy a llegar al último. Pero en realidad, cuando empezás a practicarlo y todos los profes profesan lo mismo. O sea, la competencia en este tipo de actividad es con uno mismo. Bien. Entonces, esa parte por ahí lo deja a uno más tranquilo y decir, bueno, sí voy a hacerlo porque es por mí y es contra mí y es contra lo que puedo y no hacer, superarme y demás. Esa parte siempre es muy interesante cuando se le explica a la gente. Bien. Y eso también atrapa mucho a la gente, el hecho de poder competir contra uno mismo e ir superándose. Exactamente. Y cuando empiezas a ver resultados, ya la persona se motiva más y ya deja de lado todas esas balleras del que dirán, del que no puedo. Así que, y después lo ves en cada competencia ahí apuntando más kilómetros. Ah, y el folclore de la competencia, de ir, juntarte, reunirte. El asado. El asado, el contarte con otros atletas y preguntar y compartir. Yo me preparo así, yo me preparo de esta manera, yo voy allá, conozco este circuito, se comparten, se juntan. Eso está muy lindo. Eso es el deporte. Unión, un poquito de exigencia y amistades. Bien. Y el festejo al último. Y el festejo, con un asado y quizás alguna bebida energizante, ¿no? Obvio. Al ser deportista, ningún otro tipo de bebida. Isotónico, nada más. Exactamente. Bien, entonces, bueno, repitan justamente las fechas del campeonato, cómo pueden inscribirse y el valor, justamente, de esta inscripción, de esta competencia. Bueno, Desafío Agua Negra, la segunda edición. Sí. Es este próximo 8 de marzo, en lo que es Campina Agua Negra, Hacha, San José de Hacha, bueno, San Juan. Y pueden inscribirse a modo de Rappi Pago, modo de Mercado Pago. Van a encontrar toda la información en las páginas de Desafío Agua Negra, o Fénix Team San Juan, o Hachal Run. Ahí está toda la información que necesitan. O si no, se pueden acercar también por un punto de inscripción que tenemos acá en Capital. Bien. Que es por Centro de Estética y Deporte, Adara Salud. Está ubicado justamente en Capital, Santa Fe, 12 Oeste. Sí, es su ubicación. Ahí pueden recurrir para más información y también para inscribirse. Bien. Otro de los puntos de inscripción en Rauzo. Bien. Es en Stigma Gold, una fábrica de ropa deportiva. Sí. Este, que es en Mansilla, C95 Este, esquina Carrascal. Bien. En Villacraus. Claro, cerca de Villacraus. Bien, exactamente. El valor, ahí lo van a encontrar especificado. Exacto, van a encontrar especificado ahí. Depende también de la cantidad de kilómetros. Sí. De qué distancia, exactamente. Sí, tenés ahí diferenciado el valor de los niños, de 5, 10 y 21. Bien, perfecto. Bueno, entonces, 8 de marzo queda justamente agendado la primera fecha de desafío Agua Negra. Agua Negra. Parece Trail Shining, justamente. Trail Shining, sí, sí. Que es la primera fecha del campeonato. La primera fecha del campeonato. Así que los esperamos a todos y los invitamos. Bien. Porque es un lugar muy bonito, muy recomendable para ir, para pasar en familia, en amigos y para poder vivenciar y disfrutar todos esos paisajes variados que tenemos allí. Así que, bueno, invitados todos. Bueno, muchas gracias entonces por venir. Muchas gracias a vos. Erías, Max. Gracias a vos. Bueno, están todos invitados entonces para esta primera fecha del campeonato de Trail Shining, justamente 8 de marzo. Así que vamos a ir a una pausa.